¡Eso! Regálame un momento solo para hablarte Ya sé, no me conoces, vine a presentarme Baby, no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No habas sentido esto, te sueño, despierto, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo, cosida preciosa, tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca, te juro Sin duda estaría mi vida Y así, 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 así Porque seguimos vacilando, seguimos gozando Desde la comuna de Tumaco Moreno Los vidales del amor Para que los vacileros disfruten toda la gente Como dice, compa Y las palitas arriba y arriba, arriba Perdóname si al verte quedé sin aliento Ahí me estoy enamorando Ahí me estoy enamorando, sin querer, queriendo Te juro que no sé qué me pasó Te estoy alucinando por tu amor No habías sentido esto, te sueño, despierto, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo, cosita, preciosa, tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro, sin dudas, daría mi vida Y así, 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 así Y esto se acaba y se acaba, compadrito Éxito de los vidales del amor Éxito 2019, justo más que cinco sesiones, compa Y esto se acaba y se acaba Y las palitas arriba, arriba, arriba Ey, 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 ja Así, 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 así nomás Y la bonito, y que la bonito, papá Se acaba y se acaba Ay, ey, 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 ey